Un crecimiento significativo en tu trabajo o en los negocios También te revela la necesidad de dar todo este momento de tu vida para no tomar las decisiones hedonias Soñar con gemelos hombres significa rivalidad Es probable que justo te encuentres en medio de un conflicto no deseado Si los gemelos son de sexo diferente, sugiere la existencia de armonía y equilibrio en tu vida Si los gemelos son bebés, indica cómo el universo irá confabulándose a tu favor De tal manera que todas las cosas se irán complementando para tu beneficio y el de las personas a tu alrededor Finalmente, si los gemelos son niños más grandes Tu subconsciente te revela que cosas nuevas y buenas comenzarán a suceder en tu vida laboral y en tu finanza ¡Me confundí, chico! La verdad es que... Estaba entendiendo, pero... Gemelos de sexo contrario, o sea... Yo no encuentro... Ah... Ah, sí, creo que sí La cosa es que hay algo, bueno, positivo Y a veces negativo, o sea... Que vendrán cambios Pero que tienes que estar con la familia Muchas cuestiones como dije en el video La cuestión creo que es algo más positivo Soñar con gemelos Pero que tienes que... Pues dar de tu parte para que esto sea realidad Y como te dije, chicos Si no te conviene mucho el sueño Entonces anúlalo Si te conviene... No confíes mucho en esto de lo que es el mundo onirilógico Onirico Y nos despedimos Vamos con la parte final Esta parte me encanta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!